El secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Chubo Torrealba, informó que el punto de concentración previsto inicialmente en Plaza Venezuela fue cambiado a la avenida Libertador para evitar confrontaciones con la movilización del sector oficialista convocada por el diputado Diosdado Cabello. Como nosotros sí estamos comprometidos con la paz, como nosotros sí estamos comprometidos con la gobernabilidad democrática, nosotros entonces, bueno, ellos montaron una provocación en Plaza Venezuela, el punto de Plaza Venezuela va a ser trasladado hacia la avenida Libertador a la altura del cruce de la Libertador con los cedros. Además, hizo un llamado al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que garanticen la vida de todos los venezolanos que salgan a la calle. A todos, no a los seguidores de una facción, no a los seguidores de un partido, no a los que están de acuerdo con un gobierno o a los opositores a él, a todos los venezolanos tienen esa obligación, se los recordamos, se los exigimos. Asimismo, indicó que a pesar de prohibir la entrada a medios de comunicación de otros países y evitar la visita de observadores de organismos internacionales, el mundo está pendiente de la situación que pudiese ocurrir en el país. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, NotiMinuto.